Bueno, ya conocemos a quienes están en la escena, recordándoles que los ganadores de esta lucha se enfrentarán al hijo del referee y yo exijo que ya no salga Tropicasas a la final, porque todo está arreglado. ¡Tenemos a los verdaderos hombres, a los rudos, el Puma de Monclova, el Puma, Jerry Estrada! Y también al ídolo de Monclova, un luchadorazo, el ídolo del santo, la parca y yo somos sus ídolos, claro, la calaca, tilica y flaca. En la esquina técnica aparece una leyenda, sin más preámbulos, los actuales campeones mundiales de parejas, los rivales a vencer, los jefes, y que ni se hagan ilusiones la parca y Jerry Estrada, porque aquí llegó el enmascarado de plata, triple campeón, ¡hijo del santo! ¡No te equivoques, doble porque ya perdió ante papá psicosis! Eso fue un robo y para los técnicos sigue siendo un campeón. Y si hablamos de gente ganadora, aquí está Décimo Dan, amo y maestro de las artes marciales, público de Poza Rica, reciban a Octagón. Que venga el cierre, mira nada más cómo se espantan los técnicos, nada más de ver a los guapos del cuadrilátero. Aquí está el indocente Tropicasas, licenciado Antonio Peña, gente de programación, exijo que no aparezca más Tropicasas cuando esté heavy metal, es un robo ya descarado. El cotorro Casas no debe de aparecer en el ring, pero por lo pronto tenemos aquí en esta semifinal del duelo de parejas, la parca va y vaya panzazo que le da al hijo del santo, están motivados los rudos. Y muy motivados. ¿Y tú qué ves? Andrés. Bueno pues hasta el momento los rudos haciendo su trabajo y haciéndolo rápido para vencer a esta pareja, pues se tienen que apurar y rapidísimo. Aquí puede llegar la rendición, aunque pues sería en verdad un milagro para estos rudos, aunque suene paradójico, pero ya están en lo suyo. Tratan aquí de mermar las fuerzas de estos técnicos, que es el momento, la gente mira, callada, disfrutando, disfrutando la lucha en forma sensacional. Arturo, mira mi querido Arturo, perdóname que te interrumpa, pero te voy a decir, mira, si tus rudos son tan rudos y son tan buenos y son lo máximo y los papás de no sé quién, ¿qué tanto alejas con tropicasias? Mira, ahí está el tirantes que ayuda a los rudos y acá los técnicos, mira, ni decimos nada, no decimos nada. Mira, de veras, si fueran tan hombres como tú ponderas y exageras y esas, nada más, eso es lo de menos, mira, los que tienen que luchar y los que tienen que demostrar quiénes son campeones o mejores, son los luchadores. Qué lástima le da a tu canso. Yo dije, yo dije cuando esté heavy metal que no aparezca tropicasas. Pero cuál es el que está, papá. Pero el heavy metal no está. Por eso aquí que esté, oye, le tienes sin pendiente, aquí. Además, cuando aparezca heavy metal, es otro cantar. Y aquí por lo pronto tenemos al enmascarado de plata. Yo le voy a los rudos porque no necesitan, no tienen papá y se le cae. No tienen papá en el cuadrilátero. ¿Y el tirantes quién es entonces? Son tutor. Bueno, por lo pronto al enmascarado de plata, mientras Octagonia le aflojaron la máscara, Jerry Estrada está en lo suyo, ahorcando y el hijo del santo. Lo que quiere decir, ya ni la muelas, compadre. Aquí el cotorro casas, diciéndole a Jerry Estrada al puma que no haga de las suyas aquí al octagón, lo están poniendo quieto. Por lo pronto tenemos en la escena. Vaya manera de tratar octagonia, nada más. Haciendo la meme. Como no es de mi familia, pues me vale. No, pues ya, esto sí me duele. El Jerry Estrada. Andrés, está caliente esta escena. Y definitivamente esto ya es un borlote. Ya los rudos han olvidado de luchar, pero ellos están en lo suyo. Es lo importante, ellos quieren llegar a la final y para lograrlo, pues se tienen que imponer con clase, con categoría. No cabe duda que hoy por hoy el Jerry Estrada está en los cuernos de la luna. Es un gran luchador, pero tendrá que demostrarlo con este hombre que es muy hábil. El hijo del santo es un hombre que tiene muchos recursos y aquí lo tendrá que demostrar mi querido Jesús. Tú lo has dicho, Andrés, tú lo has dicho, muchos recursos es la principal característica de octagon e hijo del santo. Hijo del santo y octagon. Aquí viene ya el hijo del santo, patadas ahí de canguro para sacar de lado a Jerry Estrada. Aquí imponiendo la calidad de los actuales campeones. Verdaderamente, ahora, mi querido Arturo, el resultado de esta lucha sea que gane los rudos, los técnicos, los rudos van a perder. Y el hijo del santo y octagon van a enfrentarse con Nati Lodo y Jerry Mato. Yo ya me voy a mi casa. Sería más aburrido que bailar con las hermanas de Maroñas. Con todo respeto para ellas que tienen un hermano tan guácala de pollo. Bueno, aquí está la parca dominando. Por lo pronto haciéndose buenos los pronósticos de Arturo Rivera mientras nos quiere hacer quedar mal octagón. ¿Qué viene haciendo? Esto es de luchador. Eso sí nos da gusto porque demuestra que el garocho está crecido. Vaya tijeras de esta forma sobre la canaca que es mucho mejor luchador pero lo enganchan. Y aquí está uno, dos enganches. Vamos a ver, este octagón luego suele aventarse series hasta de 148 mil y no hay quien se la resista. Sin embargo, pues aquí la parca doliéndose después del giro y la quebradora. Es indiscutiblemente... Es indiscutiblemente una lucha entre cuatro figuras nonones. Aquí está. No voy a adelantar pronósticos, pero es que los rudos están sigilosos. Están a la espera y que vaya a maroñas preparando el ataúd de los técnicos. No, creo que no. A este juguetito le queda mucha cuerda. Y aquí lo está demostrando el hijo del santo. Que mira, parece que se da por vencido, pero es un hombre muy inteligente, muy astuto. Parece una zorra cuando está preparando su ataque. Y aquí se está llevando a los dos rudos. ¿Qué te parece esto, mi querido Jesús? Es sensacional, lógico, normal, así como dice Arturo Rivera, normal. Que pongan en su lugar al emperador de Monclova. Y que le haga lo que quiera el hijo del santo a mí, eso me tiene sin pendiente. Que le dé su merecido. Y aquí mira, la parquiña, así como desajustó la capucha de octagón, este parquinocho, el más mentirocho de todos los cuadriláteros, cuando azotan a Jerry Estrada ahí contra la barrera de protección. Ve la forma de castigar una patada totalmente legal ahí al dorso de la pierna. Y ahora estrellan como deben estrellar a este parquinocho. Y enseña esa cara tan fea y asusta a todas ellas, mi querido Arturo Rivera. Está más bonito que Marollas. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es lo que dijo un agente, yo la verdad, que ni alcanzo a ver desde dónde estamos. Aquí está, duele de cachetada, así nuevamente el rostro. Algo no es, o sea... Aquí tenemos al Puma Jerry Estrada con octagón. Ya lo va a poner quieto y en su lugar. Sigo presumiendo que estos dos están guardándoles toda la venganza técnica. ¡Ya se equivocó! El público de Tijuana está haciendo de la suya, se quita mientras aquí. Le puede quitar la máscara, el tope, el tope de Cristo. Y nuevamente hacia afuera del cuadrilátero. ¡Sensacional el santo! Pero todavía esto no se define. Se lo llevan con la enredadera, con la casita dos. Y nuevamente hay salvación ahora por el bando de los técnicos. Vamos a ver. Bien, el público de Tijuana falla aquí. La parca está bailando un oso, pero no tan sabroso. Octagón, aquí lo toma. Le rebata la máscara, descalificación. ¡Claro no que muy campeones del mundo! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no. Aquí está ya la final. El hijo del referee, Heavy Metal. Y el bailador de Latin Lover. Frente a la parca. Y el puma, Jerry Estrada. ¡No que muy campeones! ¡Son los mejores, los rudos! Mira, no te ponderes, mi querido Arturo Rudez. Lo que pasó es lógico. En la lucha, los luchadores técnicos o rudos se enojan, pierden los cabales. Y ahora, Octagón, de una forma, pues irreflexible, le arrancó la máscara a la parca. ¡Ah, no! Pero mira, siguen siendo campeones. Para mí, los mejores. Le llamo impotencia. No. Poza Rica es testigo de que los rudos son mejores. Y duele también. Con triple. ¡No! En esta noche, han tenido suerte los rudos. Pero que no se emocionen ni la parca ni Jerry Estrada, porque lo bueno está por venir. Llega Heavy Metal y Latin Lover, que son mucha estamina para poner en su lugar a estos que podríamos llamar los suertudos de la noche. ¡Los suertudos rudos! Así que, gente de Poza Rica, todavía hay más emoción, porque viene el momento de la verdad. ¡No!